Manos arriba, dale, dale Hi, welcome to my channel, my name is Chiquita Linda Subscribe to my channel, my country is Bolivia, Bolivia is very very nice Y nos encontramos hoy esta noche en el mundo mágico de Santa ¿Cómo estás querida Fernanda? Hoy tú vas a ser nuestra guía, ¿verdad? Chiquita Linda Bueno querida Fernanda, acá también nos encontramos con el Gris Yo odio la Navidad, la detesto, detesto la Navidad I like the Christmas, ¿no? ¿Odiar Navidad? ¿Por qué odiamos Navidad? No, yo odio la Navidad Yo odio la Navidad Bueno, no se peleen chicos, si no yo les voy a dar un chicote a los dos Bueno querida Fernanda, ahora sí nos vamos a enviar, por favor ¿Verdad Chiquita Linda? Ahora sí, vamos a conocer el mundo mágico de Santa ¡Vamos Santa! Yo odio la Navidad Yo odio la Navidad Te comento Chiquita Linda, esta es la casa de Santa Guau, qué lindo, esta es la casa de Santa ¡Santa, esta hermosa chica! Esta es mi casa, oh my God ¡Qué lindo! Es una casa de mi casa ¿Acá? ¡Acá es mi casa! ¡Acá es el baño de Santa! ¡¿Qué es el baño de Santa?! ¡Eso, eso, muevanlo! Acá yo hacer popó Yo odio el baño, es mi baño ¡Oh my God, es hermoso! ¡Oh my God, es hermoso! Me gusta este baño de Santa ¡Mira, qué bonito está! ¡El baño de Santa! ¡Bello, realmente está hermoso Santa! Yo veo en este espejo tener ganas de afeitarme acá también Tener ganas de afeitarme acá, todavía no, porque está muy limpio Sí, vamos a recorrer y después haces popó ¡Listo! ¡Muy bien! Y esta es el cuarto de costurero, mamá Noela ¡El costurero de tu esposa! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Mira, ahí está tu esposa Santa! ¡Oh my God! ¡Hola, bebé! ¿Cómo eres tú, bebé? ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estabas? En la casa, en la casa ¿Y tú dónde estabas? Yo acá también, pero solamente no encontrarnos ¡Ah, mi carona! Yo cambiaste por otra ahora porque vos no apareces No sé cómo... Bueno, yo quedarme por las dos ¡Ay, no! ¡Tienes que pegarle, mamá! ¡Eso será mi regalo! Algunos son mis regalos y otros Pero bueno, ya tienes regalos de hace mucho ¡Ah, ok! Bueno, acá está también la mecedora ¿Dónde te puedes mecer, querido Santa? ¡Oh, a ver, a ver! Dame, yo te lo agarro el... Yo te voy a hacer papabuelo Porque ya estás viejito ¡Ay, sí! ¡La espalda! ¡My back! ¡Ay, sí! ¡Yo lo voy a mecer, chiquita linda! ¡Wow! ¡Tú lo vas a mecer! ¡Ay, no! ¡Es fácil nomás! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Santa no hay navidad! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Es malo, grinch! ¡Es malo, grinch! ¡Eres malo! ¡Eres malo! ¡Maldito grinch! Yo soy un bad boy, man.